Hey gente, ¿cómo van? Un saludo para todos y todas. Segundo video que subimos hoy, el video temprano fue de Llorente, ese sin imágenes, este con imágenes, del señor Xavi Alonso. Igual la explicación de Llorente me parece que fue bastante, bastante buena. Les digo de una vez, vale la pena totalmente que vean esta review del señor Xavi Alonso. Yo no iba a hacer hoy review de él, porque tengo que salir y eso, pero lo probé. Y bueno, lo probé, vi unas dos reviews en inglés, desde lo puedo que entiendan. Vi dos en español y tengo un concepto de él, que ustedes lo están viendo seguramente en el título, pero pues también eso tiene una salvedad, tranquilos, tranquilos. Pero bueno gente, lo que salió hoy, como se dieron cuenta, salió un sobre de 182 más, que de pronto mañana subimos tempranito un videíto de qué será el que pensaba subir ahorita, de si vale la pena o no, que estuve abriendo algunos y abriré el mío mañana temprano en Twitch, para que se pasen con Rajen, pásense a TikTok, Instagram y demás. Y bueno gente, vamos de una vez a hablar del señor Xavi Alonso, Icon Cover. Seguimos con esta promo, dentro de la promo footy, Icon Cover, que realmente ha sido muy muy interesante. 5 y 5, 1.83, medio en ataque, elevado en defensa. Esta es la parte que no me gusta para usarlo digamos como box to box, pero pues para usarlo en MSD me encanta esa parte. MSD, MSD, viene ahí para acomodar equipo digamos con formación 4-3-3, la normal, o 4-3-3, la número 3. El ritmo brutal, físico muy bueno para MSD, para MSD, defensa brutal para cualquier posición, el regate, la agilidad no es algo que, o sea que en alguna carta de Xavi Alonso goce de mucha agilidad, pero el resto pues está muy bien, ese balance con esa fuerza pues súper bien, con postura y reacciones, por Dios, el pase y el tiro genial, le falta algo de remate si lo ponemos de MSD, pero no es un mal remate, o sea no es para nada un mal remate, se le puede subir si quiere el remate, ahí si lo usan de MSD, ya si lo usan de MSD para mí sí ya ancla, aunque él tenga fuerza, pero pues darle un poquitico más fuerza a eso y el ritmo y no sé qué. ¿Listo? Bueno, también de MSD se puede pensar en subirle un poquito la agilidad, pero ya depende cómo lo sientan ustedes. A ver, tiene con estilo, playmaker que me gusta mucho para un mediocampista, pases elegantes, jugador de equipo. Vamos de una vez con algunas imágenes del señor Xavi Alonso, que vamos a ver su precio de una vez. A ver, active, es busy, estaba en 696 mil, ha subido, ha subido, o sea está en 700 mil casi, ¿listo? El 182 está en 438 mil, mamita que día, me sorprende. Bueno, vamos entonces con algunas imágenes del señor Xavi Alonso, y les digo si para mí vale o no vale la pena, que con el título se intuye, pero igual voy a hablar de él un poco más profundo. ¿Ruega la cara de queso? Ahí ya vamos. Entonces, Xavi Alonso, ahí ven imágenes, hoy no subí imágenes de Yolente, sencillamente porque ya había arrancado el directo y eso, y la gente me empezó a preguntar por él, de Yolente sí. Dele, 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 entonces dije, no, pues subámosla, sí, ya, dele, igual tengo cosas para hablar de él que sé que les van a servir. Entonces, gente, perdón ahí, Xavi Alonso es un MCD con una presencia física interesante, obvio, nada comparado con Milinko, obvio, nada comparado con Gullit, con Bellingham en presencia física, en su altura, no en la fuerza. La fuerza sí se le nota bastante que tiene fuerza, igual no es nada bajito él. No esperen a alguien ágil, esperen a alguien un poquito tosco, aunque tengo que ser sincero que en Next Gen, que estoy jugando en Play 5 hace un tiempito ya, lo sentí mucho más ágil de lo que yo esperaba, sus movimientos muy prolijos. Claro, muy prolijos, pero no en cuanto a que haga una skill y sale súper rápido o que corto aquí, pero que sí sale como natural, que no lo sentí nada tosco, mejor dicho, para lo que yo esperaba, ¿sí? Y con ese 89 de agilidad, pero obvio, van a encontrar a alguien que sí, es así tanquecito tosquito. Aquí un lindo pase. A ver, gente, los pases con este man, con X y con triángulos son buenísimos. El posicionamiento de él me gusta muchísimo. La visión de juego, bueno, es 98, ¿no? Pero el posicionamiento me gusta muchísimo porque así interceptas muchísimos balones, porque es difícil que agarre en mal parada tu defensa porque él siempre está por ahí cerca de los centrales. Obvio, ya si tú lo mandas hacia arriba, va a hacer las cosas bien como ven en esta acción, pero pues no es que sea lo mejor que él haga irse hacia arriba. O sea, ¿en qué sentido? Que él lo haga como a mutuo propio, que lo haga por él solo, por él mismo, mejor dicho. No, porque pues por eso tiene ese medio en ataque. Entonces me parece que se posiciona bastante, bastante bien. Aquí un balón que intentamos cortar, pero bueno, se lo lleva el extremo o el delantero. Y después volvemos y le quitamos el balón. Algo que me pareció bastante interesante de él es que era, o sea, digamos que usted lo agarra en la contrapierna, saca el pie, el que no tiene de apoyo, y intenta quitar el balón. Bueno, queda por ahí picando un balón y él siempre intenta meter el pie. Me gusta mucho la agresividad que tiene. Me parece un excelente MCD. No sé, yo pensé que me iba a costar más hacer una review de él. Yo dije, no, me va a costar los cinco partidos y de pronto pues me va a tocar guiarme en otra review o hacer el jugador o no sé qué para decirle a la gente, bueno, está la opinión de todo lo que recibí de él. Sí, de toda la información. Pero la verdad, con tres partidos, claro está que es exagerar decir que es el mejor MCD del juego. Pero si hablamos de calidad-precio puede ser, porque para mí, claramente mi linko y sabe que sigue siendo animal de animales, bestia mal, pero es difícil encontrar a alguien que tenga las características de él porque él mide dos metros dos, entonces eso es otro jugador y pues ya no se puede conseguir. Pero Xavi Alonso, siento que es la combinación, si tuviera unos tres centímetros más de altura, sería la combinación perfecta del MCD que quita balón, pero que da mucho juego en todo sentido, tanto en velocidad, en agilidad, en agilidad porque pues un MCD no están ahí tampoco, en su tiro, en el pase, en todo eso. Calidad-precio yo siento que sí puede ser el mejor, es mejor que Canté, pero se le nota que es mejor que Canté. Solo que Canté usted lo puede confundir un poco, es porque Canté como chiquitico, y es con relojcito y va allí, aquí, quitando, entonces siente que participa más, pero es muchísimo más completo Xavi Alonso y quita también demasiado balón. La presencia física que tiene él, claramente no la tiene Canté. Entonces calidad-precio para mí es él, está Bellingham Tots, Gullit Tots, perdón Totti, bueno Milinko, habría que mirar algún otro que seguramente me está escapando alguno bastante importante, que están en los rankings que hemos hecho, pero calidad-precio y sobre todo por cómo se puede craftear de fácil y sacarlo hasta en 400 mil monedas, siento que Xavi Alonso es una excelente opción. A mí, y conste una cosa, a mí no me gustó el Xavi Alonso Totti, a mí no me gustó, y yo sé que a bastante gente le gustó, a mí no me gustó. A mí este me parece perfecto y perfecto para la época. Tiene buen ritmo, tiene buena fuerza, que se le puede subir más, tiene buena salida de balón, obvio nunca lo vamos a encontrar que sea súper ágil, pero sin embargo no desentona tampoco. Gente, para mí vale total, totalmente la pena. De pronto mañana subo un video, como suelo hacer con los jugadores, que son más o menos caritos, comparándolo bien, bien con cada jugador. Trataré de probarlo un poquito más también para eso. Comparándolo con cada jugador, así que sea top 10 de MSD, si les parece, que ustedes saben que yo hice aquí el top 10, y les digo qué ventaja o qué desventaja tiene sobre cada uno de ellos. ¿Listo, gente? Entonces, para mí, sí, sin hablar de otros, para mí vale totalmente la pena. Obvio, yo sé que me hicieron mucho la pregunta de Tony Crosso, el Xavi Alonso. ¿Listo? Se les quiere bendiciones, se cuiden sus nalgas, suscríbanse, dejen su like y su comentario. Adiós. 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 Adiós.